La luz de la luz Está muy bien Ay, no me escucha esta mujer Totalmente dormida En ese soporte dulce del sueño Bueno, pues muy bien, sigue durmiendo Rigoletto Escóltame Dime qué cosa fais en la noche Paula, ya está bien Te prego, te suplico En tu alma sea impecato Responde, desperta Te prego, te prego Vamos, vamos Andiamo ¿Qué cosa fais en la noche? Déjame, por favor Dime, porque si no El tuyo alma va a morir en el inferno El fuego El fuego Aparará la pasión ¿Cómo se llama? Dime el suyo nombre Paola, por favor Quiero dormir Déjame dormir No, no, no Paola No, no El suyo nómine El suyo nómine ¿No sabe? ¿Ha olvidado el nómine del garzón? Es muy importante Y prego Vamos Rigoletto Confesión Confesión ¿Eso está abandonado? Sí, desde hace tiempo Por eso me gusta venir por aquí Pasear por entre lo que aparentemente es un lugar construido para vivir, ¿no? Pero donde ya no hay nada Es en realidad solamente una apariencia Todo lo contrario del arrecife donde estuvimos el otro día Allí todo, aquí nada De todas maneras tengo como una especie de intuición De signo Es como una especie de clave para mí también esto No sé, necesito tanto comprender Eso te crees tú, que aquí no hay nada Porque no hay mucho resto de vida aquí Te parecerá mentira, nena, pero huele a cuerpo en este sitio ¿Cuántos miles de niños habrán pisado este suelo? Mareados por el olor del incienso ¿Y cuánto ruido de campanilla? ¿Y cuánto miedo? ¿Y cuando los niños tienen miedo, se van a dormir juntos? ¿Se abrazarían pensando en el infierno? Sus pies descalzos Seguramente que llevaban camisón los niños en este internado Además, seguro que por la noche hacían vía cruce Con luces, con velas, la penitencia Los cuerpos mortificados, los choros Cómo me gustaría escuchar el órgano en este sitio Uy, seguro, nena, que había un padre Gómez Alto, delegado, con manos largas y llenas de nudo Ay, que cuando me... Ay, me da unos temblores Sus ojos que se clavan Los recreos La penitencia El órgano que no para de tocar El cuerpo del Cristo en el altar mayor con su sangre Ay, nena, 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 nena ¿Sabes de lo que me acuerdo ahora? Nena de chico yo Ay Me corrí delante de un Cristo crucificado Ay, nena, no lo pude evitar Me da una cosa de confesar Uy, qué miedo Paula Paula Estaba por aquí hace un momento No se han asentido Paula 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 Chochio, ¿dónde estaba? No me debo empezar a llover 7.750 Ha venido estos redoblones Y le dicen a mi vecindita Que le van a tocar 10 millones 10 millones Cociná Pa' comprarse un vagón de jamones Y una cama con siete colchones Pa' dormir que te pueda atar Por la tela de mi pensamiento Pa' zampollas, chuletas, vites de cordero Y filetes a la vinagreta Mamaita Que me pongo a la mar de malita Y que tengo un mareo que no se me quita Y me subo Y me subo por los otros buses Los tranvías y los trole buses Y en la bulla me dan siempre coda Pa'lante y pa'atrás Y después que no vendo una coda Y encima de negra me ponen morada Hasta y toma Hasta y toma pastillas de goma Que son para todo Mariquita no quiero en mi casa Que me parte los platos Me rompe la salsa Que darle que toma pastillas de goma Que son para todo Y señora, señora portera Se ha subido por las escaleras Pa' arriba, pa' abajo Señor don Banuto Que dice que tiene Que tiene el minuto Que sí, que no, que no, que sí Que su padre, su tía, su abuelo Se ha subido pa' arriba y pa' abajo Usted no sabe señora portera Lo de tanto, tanto el carabajo Que coge la pobre Y que darle así Y que darle hasta Yo no sé, yo no sé, yo no sé Lo que tengo que hacer pa' comer Sa, 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 sa J'avais dessiné Sur les sables Ton doux visage Qui me souriait Oui, tu l'appli Sur cette plage Et fait orage Il a disparu Et je croyais, croyais Alim Pour que le revienne Et je plierais, plierais Où j'avais trop de paix Je n'ai gardé, je n'ai gardé Sans plus d'y croire Et sans son espoir Où me guider Et je croyais, croyais Alim Pour que le revienne Et je plierais, plierais Où j'avais trop de paix Je n'ai gardé, je n'ai gardé Que ces doux visages Comme une parte Sur la plage Je mouillais Et je croyais, croyais Alim Pour que le revienne Et je plierais, plierais Où j'avais trop de paix Mais je croyais, plierais Alim Pour que le revienne Et je plierais Mais il est plus Et non Quand je dis L'omine A l'enfant AflWE Pour que le revienne Et je croyais Et je croyais Pour que le revienne Et je ne peux En suppader Et je n'ai gardé Et je teась Gracias. ¿Qué ha sido eso? ¡Olmo! ¡Olmo! ¿Qué ha sido eso? Mira, a mí es que venía el carro. En la cocina. Abajo. Mira que son cafres en este pueblo, por favor. No nos han de dejar tranquilas ni una sola noche. Mira, a mí es que venía el carro. Mira. Uy, ¿están tirados? ¿Están todos abajo? Creo que sí. Ay, niña mía, ¿qué si nos follan? Creo que aquí en este pueblo tiene unas trancas y grandes del norte son terribles. Pero hija mía, ¿cómo quieres que nos follan ahora? Pero tú piensa, hemos venido a esta casa con unas condiciones estrictas de estar tranquilas, pasar bien el verano, pero nada de permitir estos jaleos. Es que esta gente es horrorosa. ¿Y si se enteró a tu abuelo, que te tiene que dar dinero con la operación? No. Me parece que ya. Ni hablar. Pero es lo único que quiero de mi familia, es muy liberal. Fíjate que es un tío que ha hecho teatro hasta con Margarita Sirgut. Podría ser divino, ¿no? Hombre, conocía a Lorca y todo, imagínate. Maravilloso. Tengo que llevaros a que le conozcáis, ¿eh? Es maravilloso. Ya veréis que lo vamos a pasar con él y además es muy jocoso, muy jovial. Pablo, me duele un poco la muda. Bueno, bien. ¿Por qué no me vas a dormir? ¿Y tú qué vas a hacer en la vida? Pues hombre, no sé. Tengo que pensarlo mucho todavía. Bueno, no sé, lo tienes que pensar. Lo que te hace falta es amor. Claro. ¿Cómo que tal? Muy claro. ¿Por qué lo hiciste así? No sé, porque es el humor ándaluz. Ah, bueno, bueno. No, pero te hace falta... Te hace falta... Eso que hablan de... La mediana lanja. La mediana lanja, sí. Mira, hay una cosa de los griegos que hablan de un señor que va por... No sé si... Homero. Un señor que va por un ser, que va por un monte. Llega a un rayo y le parte verticalmente. Y de ahí nace el hombre y la mujer. Te hace falta amor. Para superarte, porque el amor supera. ¿Y tú qué dices de esto? Yo... Me parece muy bien, me parece. Lo que pasa es que yo de estas cosas no opino, ¿sabes? No, no opine. Es un bicho raro. No, bicho raro no se puede ser nunca, hombre. Hay que opinar, sí o no, lo que sea. Además, si no tiene importancia... No, no, a mí me parece bien, pero... Sí, me parece muy bien. ¿Te encuentro triste? Un poco. Siempre suelo estar bastante triste. Porque... Es triste que... Ay, pasa, es poeta, eh. Porque la ciudad es lúgubre, porque la gente es muy pesada y porque es muy aburrido vivir. Ya lo sabes tú de eso. Claro, vivir es... Es aburrido y no es aburrido, depende. Mira, hay tres cosas en aburrimiento. El nacer ya es un aburrimiento. Sí. Si naces encima de nacer, que es un... Ya lo decía Calderón, es un defecto, es un pecado nacer, ¿no? Es el mayor delito. Encima naces... ¿Cojo? No, cojo, no. Entonces, menudo, gracias le vas a dar a Dios. Será un experimento lo que vas a hacer con ello, ¿no? Pero no, no. Nacer es un delito y... Y después si naces inteligente, dos delitos. Y si naces pobre, tres delitos. Horroroso. Pues estamos arreglados. Sí. Yo soy un poco rico, pero no te puedo dejar mucho. Yo te podría ayudar algo, pero en fin, busca amor. Haz algo. Lo espero, que me ayude. Encuentro cohibido, ¿no? ¿Por qué no le ayudaste un poco a este, a...? Sí, yo creo que la mejor ayuda que se le puede hacer es el dinero. Yo soy muy realista en eso. Ah, bueno. Sí, el dinero, claro. El amor también, pero el dinero... Es importante, sí. El dinero mueve el mundo. Es una cosa que mueve el mundo, pero... Hombre, yo le puedo dar un consejo, pero el mejor consejo que hay es el dinero. Ah, claro. Los consejos es fácil. Para algunas cosas, bueno. Son de balde, los consejos. Es lo más... Es lo más... Lo más... Lo más... Lo más importante es lo otro, es... Es enhebrar la vida. Es buscar tu destino. Es buscarle. Y luchar con él. Y defenderte. Mira, y además en esa cosa... Yo no sé si tú eres un poco... Estás un poco desviado en la vida, en la cosa sexual. No lo sé. Ni me interesa en absoluto, ¿no? Pero te voy a decir una cosa que es muy importante. Es de un amigo poeta. Muy buen poeta. Ya murió el pobre. Que un día, pues... ¿Murió? ¿O le mataron? Bueno, no sé. Creo que le mataron, le mataron, sí. Y el espíritu a la lengua de la cobra. Todos los días se matan en New York cuatro millones de patos, cinco millones de cerdos, dos mil palomas para el gusto de los agonizantes, un millón de vacas, un millón de corderos y dos millones de gallos que dejan los cielos hechos. Añicos, los trenes de rosas maniatadas, por los comerciantes de perfume. Los patos y las palomas, los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones. Y los terribles alaridos de las vacas estrujadas, llenan de dolor el valle, donde el Hobson se emborracha con aceite. No es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la quieta de frutas. Hay un mundo de ríos quebrados, distantes y flexibles. Ni en la patita, ni en la patita, ni en la patita, ni en la patita. La patita, ni la patita. Déjame, por favor. Dime, porque si no, el fuego va a morir en el infierno. El fuego. ¡Parla! El fuego apagará las pasiones. ¿Cómo se llama? Dime el su nombre. ¿Cómo se llama? Por favor, quiero dormir. Déjame dormir. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Paula! ¡No! ¡No! ¡El su nombre! ¡El su nombre! ¿No sabes? ¿Ha olvidado el nombre del garzón, eh? Es muy importante. Y prego. Vamos. Rigoletto, confesión. Tengo como una especie de intuición de signo. Es como una especie de clave para mí también esto. No sé, necesito tanto comprender. Eso te crees tú, que aquí no hay nada. Porque no hay mucho resto de vida aquí. Te parecerá mentira, nena, pero huele a cuerpo en este sitio. ¿Cuántos miles de niños habrán pisado este suelo? Mareados por el olor del incienso. Y cuánto ruido de campanilla. Y cuánto miedo. Y cuando los niños tienen miedo, se van a dormir juntos. Y cuánto, ¿te abrazarían pensando en el infierno? Tres pies descalzos. Sueño, eh. Bueno, pues muy bien, sigue durmiendo. Rigoletto. ¡Escóltame! Dime qué cosa fai per la noche. ¡Aula, ya está bien! Te prego, te suplico. En tu alma sea impecato. Responde, desperta. ¿Pero qué hablas en portugués? ¡Te prego, que desperta! ¡Fa de la culmura! ¡Vamos, vamos! ¡Andiamo, andiamo! ¿Qué cosa fai per la noche, confesión? Eso está abandonado. Sí, desde hace tiempo. Por eso me gusta venir por aquí. Pasear por entre lo que aparentemente es un lugar construido para vivir, ¿no? Pero donde ya no hay nada. Es en realidad solamente una apariencia. Todo lo contrario de la arrecife donde estuvimos el otro día. Allí todo, aquí nada. De todas maneras... Está en un lado, pero no llueve, niña. Hemos tenido suerte, fíjate, las nubes parece que empiezan como a marchar, ¿no? Está muy bien. Ay, no me escucha esta mujer. Totalmente dormida. He quitó este interesado. ¡El decisión para dos seres.